Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy quiero explicaros cómo optimizar un artículo para una palabra clave utilizando el plugin de Yoast. Ya había hecho un vídeo previamente de cómo se configura este plugin pero ahora a raíz de muchas consultas que me habéis hecho me gustaría explicaros cómo trabajo yo en la redacción de un artículo para optimizarlo lo máximo posible y guiarme más o menos por el análisis que hace Yoast SEO. Esta es una página de prueba que monté en su día para explicar la importancia de posicionarse en Google y tener visibilidad a nivel de los negocios. Es un texto inventado, tiene muchos errores y demás. No os fieis del contenido. Pero la idea es básicamente explicar cómo posicionar la palabra clave fotógrafo Digitonics en Valencia. Si vamos al artículo, en este caso es una página estática que no está enlazada en ningún sitio, simplemente está oculta a ojos de los usuarios pero se puede encontrar. De hecho, si buscáis fotógrafo, Digitonics, Valencia, veréis que está posicionando a la primera. Evidentemente no tiene competencia pero sí que va recibiendo tráfico interesante como fotos de Digitonics, búsquedas de ese tipo. Pero bueno, para que veáis, me costó mucho pasar por encima de TripAdvisor y ahora mismo estamos aquí. Estamos primero. Lo primero que tenéis que tener claro es que no os debéis obsesionar por esto de aquí. Es simplemente una guía y la idea es precisamente eso, guiaros en la optimización de un artículo. Lo primero que debemos hacer es venirnos aquí abajo al recuadro de Yoast SEO y especificar la palabra clave objetivo de esta página. Es decir, cuando tú optimizas un artículo lo haces para que posicione para una palabra clave determinada sus variaciones, sus long tails o sus palabras claves semánticas, pero principalmente para una. Y en este caso es fotógrafo de Digitonics en Valencia. Otra opción sería fotógrafo de Digitonics, pero eso lo trabajaríamos más con Lean Building y con referencias, co-citaciones en otros artículos. Entonces, yo ya he especificado cuál es mi palabra clave y como en cualquier otro artículo de SEO, optimizado para SEO, tengo que utilizar esta palabra clave en los elementos clave, que sí son factores de posicionamiento. El primero de ellos, lógicamente, es el título de la página, que es el H1. El H1 es la etiqueta que especifica de qué va a ir este artículo. Lo siguiente, la URL que tenemos aquí, fotógrafo de Digitonics en Valencia, palabra clave exacta y utilizando las preposiciones. No hay ningún tipo de problema en esto. El único problema que puede haber al utilizar preposiciones y artículos en las URLs es que sean demasiado largas, pero no pasa absolutamente nada por tenerlas. Y de hecho, es más natural escribir una URL que describe perfectamente el contenido que escribir fotógrafo Digitonics Valencia. Pero bueno, no os obsesionéis con eso. Siempre fijaros en lo que hace la competencia. Luego, lo que hacemos es utilizar la palabra clave en negrita y en la primera línea o en el primer párrafo. Al menos tiene que aparecer una vez en las 100 primeras palabras del artículo. El artículo lo encabezamos con una fotografía a la que le ponemos la palabra clave principal, fotógrafo de Digitonics Valencia. Si os fijáis, estoy corrigiendo ahora los acentos porque ahora Google se ha demostrado que no hace diferenciación entre palabras clave con o sin acento. Y lo hice así en un principio. Pero fijaros, fotógrafo de Digitonics en Valencia, freelance y barato. Luego veréis el título SEO. Y aquí una descripción, una bonita foto realizada por un fotógrafo de Digitonics en Valencia. ¿Vale? Fotógrafo de Digitonics en Valencia. Repito la misma palabra, pero utilizo una frase que amplía y describe el contenido de la foto. Bien. De hecho, esta foto la saqué de internet y lo suyo sería que la foto fuese original. Es decir, una foto mía para que Google viese que he publicado una foto nueva. Es decir, que el contenido es original. Tanto el texto como la foto. Pero bueno, esto era una prueba. Vale. Utilizamos también la palabra clave en un encabezado. Pero esto no es un factor de posicionamiento. Esto lo único que hace es continuar la coherencia del artículo. Si yo estoy posicionando para fotógrafo de Digitonics en Valencia, a Google le estoy dando pistas de que mi contenido sigue hablando sobre fotografía, Digitonics y Valencia. Lo puedo escribir de otra manera. Pero no hace falta que aparezca exactamente la palabra clave tal cual para posicionar. Simplemente que aparezcan esas palabras. Si lo ponemos, mejor. Porque mantendrá la coherencia del contenido. Pero nada más. De hecho, si buscamos la palabra clave, fijaros cómo aparece. Aparece aquí. Sabemos que está en la imagen. Primer párrafo. Encabezado. Una más. Más texto. Un vídeo relacionado. Gin Tonic. Con que aparezca la palabra clave es suficiente. Fotos de Gin Tonics. Es otra palabra relacionada con el tema. La menciono aquí, aquí y aquí. Y luego el título de SEO. Os decía antes que os fijárais en el título. Fotógrafo de Gin Tonics en Valencia. Freelance y barato. Y en el título SEO. Fotógrafo de Gin Tonics en Valencia. Freelance y económico. Utilizo una variación. No voy a utilizar el mismo título que le he puesto a la página. ¿Por qué? Porque Google ya sabe que yo estoy intentando posicionar para esta. Así que si alguien busca fotógrafo de Gin Tonics barato, freelance, económico. Es muy probable que yo aparezca en primera posición también. ¿Vale? Ya está. Ahora si os habréis fijado veréis que tengo las frases partidas. Esta frase continúa aquí. Realmente debería continuar aquí. He hecho esto porque esta es una de las consultas que sueleis hacer mucho. Y es el tema de la elegibilidad. ¿Vale? Esta parte la introdujeron en una de las últimas actualizaciones del plugin de Yoast. Y aquí lo que mide es la cantidad de frases que tienes con más de 20 palabras. Si utilizas palabras de transición, por ejemplo, así, en conclusión, así mismo. Ese tipo de palabras que dan continuidad al texto y que animan al lector a seguir leyendo. ¿Vale? Esas son las palabras de transición. Ninguno de tus párrafos es demasiado largo. Aquí estamos hablando de párrafos de tres líneas, cuatro, en las que ya se nos juntan más de 100 palabras. Entre 70 y 100 palabras, más o menos. Y la cantidad de palabras que sigue a cada uno de los subtítulos no supera el máximo de 300 palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí introduzco un H2, que es un encabezado, que habla sobre fotógrafo de Gin Tonics en Valencia. ¿Vale? Pero aquí ya incluyo un H3. Es decir, si yo estoy hablando de fotógrafo de Gin Tonics, en este apartado hablo en un subapartado más pequeño, hablando en jerarquía. Si antes teníamos un H2, ahora meto un H3 y todo el contenido que hay desde el vídeo hasta aquí no llega a las 300 palabras. El sentido que tiene esto es, si tú introduces un subencabezado, que éste tenga más de 300 palabras entiende que va a ser muy complejo de leer, con lo cual vas a tener que introducir un subencabezado o al menos otro para estructurar la información de tal forma que sea más fácil de leer. A eso es a lo que va esta parte de aquí. Si yo ahora, en el caso del castellano, como utilizamos muchas preposiciones, artículos y frases subordinadas, generalmente los párrafos suelen ser más largos. Entonces, si yo ahora voy a corregir todas las frases que me había cortado para dejar el texto tal como lo había escrito originalmente, veremos que Joas me va a decir que tengo un problema de elegibilidad. Es decir, que tengo muchísimas párrafos o frases, perdón, con más de 20 palabras. Entonces, esa es la advertencia que nos hace, pero ya os digo, no es un problema, porque en el caso del castellano, por ejemplo, ya os digo, las frases son más largas precisamente por eso, porque tenemos un lenguaje muy rico. Este es el artículo original, tal como lo había escrito en el primer momento. Entonces, ahora veremos que aquí me dice, hey, elegibilidad, ok, pero estoy... tienes algún problemilla. Entonces, venimos aquí a elegibilidad y que me dice que tengo frases de más de 20 palabras, que es más que el máximo recomendado de 25%. Entonces, te dice que las acortes, pero bueno, en este caso, si leemos el artículo, vemos que una frase de este tipo es suficiente para ofrecer una idea por cada párrafo. Si os fijáis, todos los párrafos tienen dos líneas, no llega más. Esta es una buena práctica para el lector. Y además, en este caso, donde no tenemos sidebar, con lo cual las frases hay que leerlas de izquierda a derecha y hacemos un recorrido visual muy largo. Y a veces, si tenemos tres o cuatro líneas por párrafo, a lo mejor llegas aquí, te confundes y pasas a la tercera, en el caso de que aquí hubiera una línea, ¿no? No lees bien. Entonces, es mejor siempre ofrecer un contenido muy visual y ligero, que no esté sobrecargado, ofreciendo los H2, palabras clave en negrita. En este caso, íbamos a posicionar esto a lo bestia, no nos hemos molestado demasiado. No hemos puesto, por ejemplo, subrayados o estilos que resalten contenido con colores y demás. Pero esa sería la idea. Por ejemplo, aquí lo que hicimos utilizado es una lista de definición, si no recuerdo mal. Exacto. Lista de definición, ingredientes del Gin Tonic, Ginebra Premium. Aquí introduzco el término con el DT, ingredientes del Gin Tonic, y aquí, en el DD, incluyo la descripción de este título. ¿Vale? ¿Qué hacemos también? Pues hemos enlazado a Sweps, porque el Gin Tonic se suele hacer con Sweps, y enlazamos a la web oficial de Sweps. ¿Vale? Tiene sentido. De cara a Google, sabe que yo sé cómo se hace un Gin Tonic. ¿Qué más hemos metido por aquí? Aparte del vídeo, que ya lo veis, el mejor Gin Tonic del mundo. Creo que esto se buscaba también, fotos de Gin Tonic, profesional de la fotografía, fotos de Gin Tonic. ¿Veis? Le metemos palabras clave variadas. ¿Fotógrafo aficionado a los Gin Tonics? Bueno, pues aquí enlazo a mi página principal de fotografía, porque hago fotografías, ofrezco servicios de fotografía, y si esto posiciona, la poca autoridad que pueda coger, porque ya os digo, no tiene competencia, no hay mucha competencia, pujando por esta palabra clave, de hecho no existe fotógrafo de Gin Tonic en Valencia, pero bueno. Pues le estoy diciendo a Google que un fotógrafo de Gin Tonic podría ser yo. Entonces, aumento la relevancia de esta página para el tema de fotografía, Gin Tonics, y en el caso de que un restaurante, por ejemplo, o un bar, o una coctelería, buscar un fotógrafo, yo tendría más posibilidades de salir en primera posición o en las primeras páginas. Luego, por ejemplo, enlazo a la Wikipedia. ¿Por qué? Porque la Wikipedia es una fuente de referencia informativa, entonces el que yo enlace a una web de autoridad, y al igual que ocurría con el caso de Sweps, le estoy diciendo a Google que yo sé dónde buscar la información, digamos, más fiable sobre el Gin Tonic. También podría buscar, por ejemplo, la web de, no sé, de productores de ginebras del mundo, y también sabría que sé quién es esa fuente de referencia, de tal manera que Google entienda que este es un buen artículo que responde a todas las necesidades de la búsqueda concreta de fotógrafo de Gin Tonics. ¿Vale? Entonces, simplemente tenéis que tener en cuenta, incluir aquí la palabra clave, las meta keywords, olvidaos de eso. Y fijaros aquí, me da un error, la palabra clave objetivo no aparece en el primer párrafo. Y eso es porque Yoast no reconoce la palabra clave cuando la pones en negrita en el primer párrafo, o en la primera línea, da igual donde la pongas, siempre falla en eso. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero en principio está bien. ¿Vale? Y ya os fijáis aquí, de hecho, por ejemplo, la densidad de palabra clave es 1%, bueno, pues aquí tenéis que tener en cuenta que aparezca una vez cada 100 palabras, una cosa así, para que no haya una saturación y además incluir variaciones, fotos de Gin Tonics, el mejor Gin Tonics del mundo, etc. ¿Vale? Este artículo se podría mejorar muchísimo más, pero bueno, esto era simplemente una prueba para demostrar que era factible posicionar eso. E imaginaos, ¿no? Yo tengo que venderle servicios de SEO a un fotógrafo y le digo, pues imagínate que en vez de poner fotógrafo de Gin Tonics pone fotógrafo de boda, fotógrafo de comuniones, ¿vale? Esa era un poquito la idea de este artículo y que me ha venido al pelo, pues para explicaros un poquito cómo configurar de forma óptima esto. Un último consejo, fotógrafo de Gin Tonics en Valencia, la palabra clave en la metadescription no es un factor de posicionamiento, es un factor, bueno, no es un factor, es un aspecto que ayuda a mejorar el ratio de clics que hay en tu resultado en Google respecto a las veces que se muestra tu resultado pero no se hace clic, es decir, si yo posiciono para fotógrafo de Gin Tonics en Valencia pero aquí pone fotógrafo de bodas, muy probablemente no me interese clicar aquí porque ya estoy viendo que este resultado no va a cubrir mi necesidad, entonces lo suyo es que aparezca la palabra clave exacta o una variación que describa el contenido de lo que voy a encontrar en esa página. Pero ya os digo, poner la palabra clave aquí no es un factor de posicionamiento, simplemente el título, la URL, que aparezca la palabra clave, que tenga una imagen, ah, de hecho no he comentado esto, la imagen tiene que tener la palabra clave fotógrafo de Gin Tonics en Valencia o una variación, pero siempre tiene que utilizar palabras clave dentro del nombre del archivo, ¿vale? Yo si ahora paso el ratón aparece la etiqueta que habíamos visto antes y ya está, esto es lo básico que tiene que tener. Las listas también importantes porque además de facilitar la lectura organizan bien la información, ya veis, es un artículo muy fácil de leer, muy ameno. ¿Y cuántas palabras tiene? Tiene 510 palabras clave, no tiene más. No hace falta escribir mil, claro, ahí ya depende de la competencia que haya en ese nicho, pero en este caso no hace falta nada más. Así que nada, si tenéis cualquier duda nos vemos en los comentarios. Un saludo. Un saludo.